Son las 13 horas con 35 minutos, seguimos aquí en RPP Noticias, la voz del Perú, esta es la rotativa del aire, les acompaña esta tarde Carlos Villarreal, vamos de inmediato con Víctor Reyes, que nos trae información judicial, como siempre actualizada. Víctor, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes Carlos, en directo para informar que el Poder Judicial estaba hablando hoy, desde la mañana, la incorporación de las empresas Odebrecht y Rutas de Lima a la investigación del caso Susana Villarán como terceros civilmente responsables. Esta es una solicitud hecha por la Procuraduría del caso Lavallato, con la finalidad de que más adelante se les pueda cobrar una reparación civil, en este caso, si se les haya responsables. Esta solicitud es analizada en una audiencia por el juez Jorge Chávez Tamariz y fue sustentada por el abogado Miguel Chero como representante de la Procuraduría. Él argumentó que cuando Susana Villarán habría solicitado 3 millones de dólares a Odebrecht para financiar la campaña del no a la revocatoria en el 2013, tanto ella como la empresa Odebrecht tenían intereses en la municipalidad, lo que era sabido por tanto por Susana Villarán como por la propia empresa, por lo cual esta empresa tendría responsabilidad. En el caso, mientras que en lo que respecta a Rutas de Lima, el abogado argumentó que esta habría sido creada para defraudar al Estado con la ejecución de un contrato irregular. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Miguel Chero, abogado de la Procuraduría, para sustentar este pedido de incorporar a Odebrecht y Rutas de Lima al caso Susana Villarán. La señora Susana Villarán de la Puente, en concurrencia con el señor José Miguel Castro, habrían solicitado la suma de 3 millones de dólares a la empresa constructora Norberto Odebrecht a fin de financiar la campaña electoral por la no revocatoria. El daño generado habrían sido en coordinación con la mencionada empresa y por lo que la misma debería ser incorporada como tercero o simplemente responsable. Se establece que la empresa concesionaria Rutas de Lima habría sido creada con la finalidad de defraudar al Estado mediante la ejecución ya del contrato de concesión irregularmente suscrito entre la municipalidad de Lima y la empresa constructora Norberto de Odebrecht. Carlos, para la Procuraduría es importante que se pueda incorporar a estas dos empresas ya que esta es la forma, como te decía, de que se les pueda cobrar más adelante una represión civil en caso se les haya culpables, en este caso que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán. En la misma audiencia los abogados de Odebrecht y de Rutas de Lima se han opuesto a este pedido para que se les incluya en el caso y bueno la decisión será ya del juez Jorge Chávez Tamariz que continúa en estos momentos analizando la solicitud y digamos dirigiendo el debate. Hay que recordar, Carlos, que por este caso Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, cumple con arresto domiciliario por el plazo de 24 meses, una orden que se dictó inicialmente como prisión preventiva, pero que por la pandemia pasó a ser arresto domiciliario y que va a expirar en mayo de este año, esta medida. Directo en directo, RMP Noticias. Muy gentil, Víctor Reyes, por la información en el caso que involucra a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Bueno, les comentamos amigos que el gobierno ha presentado la candidatura del doctor César Landa Arroyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ocurrió ante los embajadores acreditados en el Perú en los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Estamos en contacto justamente con el doctor César Landa, a quien le agradecemos su gentileza. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y felicitaciones por la candidatura. Muchas gracias a ustedes. Bueno, doctor, ¿qué significa esto? No solamente su trayectoria profesional, sino también, por supuesto, en el tema de lo que significa para el Perú ser parte del acuerdo o la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Yo diría que el Perú es un país respetuoso de las obligaciones internacionales que ha suscrito, ¿no?, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde hace 20 años el Perú viene cumpliendo, respetando las decisiones judiciales. Incluso también ha tenido un juez que es el doctor Miguel García Sayán, ¿no?, y bajo esos compromisos de defensa de la democracia y los derechos es que el gobierno peruano ha decidido presentar mi candidatura, ¿no?, que me honra desde ya, y de ser electo, claro, por la Asamblea de la OEA este año, pues asumir esa responsabilidad, ¿no?, a partir del año 22, ¿no? Así es. Y, a ver, ¿cuál es el calendario que se sigue en el tema de la elección? Sé que son cuatro plazas vacantes, ¿no?, en la Corte Interamericana. Sí, son cuatro plazas vacantes, dado que cuatro jueces ya no pueden ser electos, de siete jueces que tiene la Corte, por un mandato de seis años cada uno, y existen en el momento candidatos o candidatas de Argentina, de Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, hay un candidato de Brasil, el que habla, con lo cual los embajadores que votan en la Asamblea del Consejo Permanente de la OEA, que son los representantes de los países que han suscrito la convención y, en particular, la competencia de la Corte Interamericana, escuchan, ¿no?, las presentaciones de cada candidato, hacen preguntas, pero también hay paneles internacionales independientes, ¿no?, que tienen un peso muy importante en la sociedad civil y en la opinión pública de los propios Estados, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes en la agenda que usted lleva, en caso sea elegido miembro de la Corte? Bueno, en base a mi experiencia como ex magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, me ocupo dar, precisamente, rango de sentencia constitucional a la importancia que tienen los tratados de derechos humanos en el derecho nacional de conformidad con el artículo 55 de la Constitución e interpretarles derechos constitucionales de conformidad, también, con la Declaración Universal de los Dichos Humanos y la Convención, dado que la Cuarta Discusión Final y Transitorio de la Constitución así lo establece, ¿no? Y, en ese sentido, fomentar el diálogo, inclusive, entre las Cortes, porque no es una relación vertical entre la Corte Interamericana y las Cortes Nacionales, en particular la peruana, tiene su diálogo jurisdiccional, como así le decimos, ¿no? Y, en ese sentido, fomentar la protección de los derechos, por ejemplo, en esta coyuntura de la pandemia, el derecho a la salud, ¿no?, que es un derecho fundamental, ¿no?, con los procesos migratorios tan dramáticos que viven en muchos comunes nacionales y también familias, ¿no?, en muchas regiones también fortalecer la protección en el marco de la, no solamente de los tratados, sino también de las constituciones nacionales que establecen reglas al respecto, ¿no?, por dar un ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Claro. Doctor, quería aprovechar la oportunidad y sus conocimientos, obviamente, en el tema constitucional para hacerle una pregunta vinculada con un tema de coyuntura, y es que hoy escuchamos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones hablar y resaltar la autonomía que tiene el organismo de acuerdo a la propia Constitución, citó el artículo respectivo. Bajo esa premisa, doctor, por ejemplo, un miembro del Jurado Nacional de Elecciones está, siempre basándonos, repito, en la Constitución, ¿está obligado un miembro del Jurado Nacional de Elecciones a asistir, por ejemplo, al Congreso y dar cuenta de sus fallos, de sus resoluciones y de la discusión que se genere y que traiga como consecuencia ese fallo? En la medida que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo de la Constitución que no ha sido designado electo por el Congreso, que tiene un fuero jurisdiccional en materia electoral que podría malinterpretarse si es que el poder político llama al representante de ese organismo a dar cuenta de sus decisiones jurisdiccionales. Las decisiones jurisdiccionales, si uno tiene derecho a criticarlas, ¿no?, para cumplirlas y en todo caso impugnarlas, si hay un interés particular, la Constitución no permite, incluso hasta una acción de amparo, y si me apura, inclusive, puede haber una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ocurrió, por ejemplo, con la ex esposa del presidente Fujimori, que planteó una petición ante la Comisión Interamericana. Entonces, el Jurado, creo que hay que garantizarle la autonomía e independencia porque se ha recuperado hace 20 años ello para evitar, como fundamentalmente ocurrió en el 2000, la intervención de la OEA, una mesa electoral, una mesa de diálogo que anuló incluso el periodo de 5 años, ¿no? Entonces, imagínense, no se debe... Pero, doctor, ya la citación está hecha a la Comisión de Constitución, por eso le preguntaba si es que el presidente está obligado a ir. Ah, ok. De un punto de vista legal, la Constitución, el presidente tiene derecho a invitar. Ahora, ¿en qué calidad es esa invitación? Porque, claro, si por ejemplo llamar al profesor del pueblo que es elegido por el Congreso, que rinda un informe anual, pues corresponde, de acuerdo a ley. En este caso, hay que balancear. Yo creo que el interés que debería de quedar claro es ¿para qué se le está convocando al presidente del programa de selección? Entre otros temas, ¿para qué explique posible cambio de voto en la resolución que permitió la continuidad de Martín Vizcarra como candidato? Siendo eso así, desde el punto de vista, no correspondería que un presidente, un organismo judicial, en este caso electoral, sea citado por el Congreso como tampoco el presidente del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional para que explique un determinado voto, ¿no? Porque eso sería un ejercicio proscrito, ¿no? Diría yo, porque la Constitución no ampara el abuso del derecho. El Congreso puede citar, pero no puede hacerlo de manera irrazonable, habiendo mecanismos de control de decisiones, inclusive, jurisdiccionales, ¿no? Como corresponde a una sentencia o resolución de un jurado. Muy bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y le reiteramos nuestra felicitación por esta candidatura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor César Landa, un destacado constitucionalista, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos con RPP Noticias.